Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy J. Belén Torres, vocalista y director del Grupo Cimarron. Hoy tenía compromiso de hacer un Facebook Live para mis amigos, para todos mis seguidores. Tuvimos problemas con el internet, se cayó la señal y no lo pude hacer, pero tenía pensado presentarles mis guitarras para interactuar con la gente que se conectara. Hoy, aquí desde la bellísima ciudad de Aguascalientes, desde su pobre casa, en uno de los barrios más viejos de Aguascalientes. Ojalá y se diviertan y les gusten mis guitarras. Aquí tenemos tres pequeñas guitarras de Paracho, Michoacán. Guitarritas muy pequeñas. Pequeñitas pero bonitas. Luego, tenemos una guitarra acústica muy sencilla, económica, básica, marca Johnson. Bonita guitarra, cómoda para tocarse. Luego, esta Yamaha con un sonido preciosísimo. doce cuerdas, electroacústica, preciosa guitarra negra. Esta guitarra la compré en South Bend, Indiana, en Estados Unidos, hace aproximadamente 18 años. luego, una guitarra acústica muy cómoda, muy bonita. es una Oscar Smith hecha a mano. Esta guitarra también la compré en Elgar, Indiana. Aproximadamente tengo 14, 15 años con esta guitarra. Muy, muy bonita. Acústica. color café. Color café. Luego, una de mis preferidas, de mis favoritas, esta guitarra muy especial para mí. Es una guitarra eléctrica, marca Honner. Lo que hace especial esta guitarra, es que me la regaló mi esposa, la primer navidad que pasamos juntos, ya casados. Por lo tanto, tiene 24 años conmigo esta guitarra. Bonita guitarra combinada, café negro. Y, bueno, este es un bajo. Un bajito Ibañez, muy cómodo, con un sonido muy, muy limpio. Característico de Ibañez. Y esta, que es la que normalmente, utilizo en mis conciertos, en todas mis presentaciones. Ibañez, de una pieza, bonita guitarra, muy, muy cómoda, con un sonido muy limpio. Se puede decir que es, mi compañera de trabajo. Y, por último, la joya de la corona. Yo le digo que es la joya de la corona. Porque esta guitarra, es la primer guitarra eléctrica que agarré. La primer guitarra eléctrica que toqué. Y, desde entonces, la tengo. Es una Axtrom, Suede, 1984, Kaoba. Preciosa guitarra. Y, para mí es la joya, porque tengo, 34 años, con esta guitarra. Mi primera guitarra eléctrica. Bueno, pues, es todo, por ahorita. Enseguida, subimos el video en vivo, así como se los prometí, para cantarles las canciones que me pidan. Chaito, cuídense, descansen, hasta luego.